Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo, y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos. Hoy te presento. Diabetes alimentos recomendados. Si las mujeres no aceptan la inyección mensual, ¿son sacadas del programa Oportunidades? Se queja médico voluntario de ONG. Obligan a indígenas de la montaña a usar anticonceptivos, denuncian. Mujeres indígenas no ha sabido el programa Oportunidades son obligadas a recibir una inyección mensual de un anticonceptivo y la que no acepta es retirada del programa, lo cual viola la norma en atención de salud, denunció el médico voluntario de organizaciones sociales, Euclides Moreno Castro. El médico, quien ha realizado campañas junto a otros doctores que de manera voluntaria y financiada por organizaciones sociales, aseguró que por la falta de atención médica, personal y medicamentos, los indígenas de la montaña tienen que vivir toda su vida con padecimientos crónicos degenerativos. Durante su última visita en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Meglatonoc, en el caso de los niños resaltó que padecen desnutrición, parasitosis, enfermedades de vías respiratorias, diarrea y dermatitis por picaduras de insectos en la piel. En las mujeres se diagnosticaron en su mayoría un estado de desnutrición deficiente, y que existen enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión y diabetes, que no han sido diagnosticadas formalmente y menos ha recibido tratamiento. Ellas creen que vivir así es un estado normal con el dolor de cabeza, las palpitaciones, tener mucha hambre y levantarse a orinar, todo se relaciona con diabetes e hipertensión, y ellas no lo sabían, dijo. Destacó que en la última consulta se tomaron mediciones y se describió que hay mujeres que tenían más de 300 de glucosa en sangre y que no se sabían diabéticas. Las mujeres que son beneficiarias del programa Oportunidades refieren que se les obliga a recibir una inyección mensual de un anticonceptivo, y la que no acepta la retiran del programa, esto viola una norma de salud pues no pueden obligar al paciente a recibir un tratamiento de anticoncepción, pues debe ser voluntario. Todo esto ha ocasionado en las mujeres trastornos en la periodicidad de sus sangrados menstruales, mucho dolor, secreciones y flujos vaginales periódicos a partir de que se inyectaron el anticonceptivo, la mayoría tiene efectos secundarios como dolor de cabeza, problemas vasculares, varices y trombosis, detalló Moreno Castro. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre a de horrible problema, entonces te encantará saber que, hay una solución extremadamente eficaz.